Chonkakitya ñazo, chonkakwishwi ñazo, chonkaksis ñazo, chonksekane ñazo, chonkspirito ñazo, chonkakitya ñazo, haikisokri ñazo, haikisoksi ñazo, chonksanpebro ñazo, chonksanpebro ñazo, chonkutanli ñazo, chonkakshin hong ñazo, chonkakshin hong ñazo, chonkakshin hong ñazo, chonkakitya ñazo, chonkakshin hong 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 ñ No, no, no. La Iglesia de Jesucristo 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 Siempre os CDs de juan, estoª en el suelo! Anaña sócí, abriヤóa, abriakumfuéá, no necesito casi decorarán. Lejanos al cupyínará, o incorrey, ob ancestrales, expiringa, con fern. Bajánes vélşee, abriakumений Música Chonga gonga khan Gonga gane Gonga mang shrap Gosey de to Gonga nye cheng Gonga nye cheng Están los gritos ¿Cyó a su? Pues sí Chonga to zen Chonga to ne Hake sosé Hake sosé Hake sosé Hake sosé Hake sosé Hake sosé So 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 Chongu si sea Hake sosé Chong san pedro Chong san paudo Hake sosé Chonga di bro Chonga di bro Chongu niñon sean Chongu niñon pro Chongu niñon siu Hake sosé Chonga lo nang Chonga leo nang Chonga so nang Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau So, 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 so Si, 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 si Si, 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 si So, 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 sa Si, 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 si So, so, sa, sa Si, so, so, so ¿ freakin algo así? ¿Qué? Gracias. 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 No, Dios mío. ¿Han? ¿Cómo está? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo ver el Espíritu? ¿Puedo ver? Un saludo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 Santo, Santo, Santo Tojongatini Santo, Tojongatini Santa Cristo Inge na Concesa na Patrona na Maria Mistena Na Maria Mistena, Santo Niño Tocha Inge Ndiyokra, Ndiyokra Inge Ndiyokra Inge Ndiyokra O Ninghatzi Santo ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?